Wings Wings han vuelto a ti Wings van hasta el fin Luchan con amor Siempre juntas por la magia Wings contigo harán Sueño es realidad Con la fuerza de Belivix Wings te quiero ir Wings contigo al fin Y es que el amor Al final también es magia Vuela en la inmensidad Tu sueño es real Si caótica es la realidad Que haya magia en nuestro mundo Wings Wings Club